que se oigan los aplausos yo quiero que vuelan a la escuela tribalera vamos, aplausos, vamos el profe nadie las quiere, no se preocupen vamos, vamos no dejes que ando al dejes que mire, mire vamos, vamos parte el aplauso Georgia ¡What! te pico los dos somos de problema, verdad mire no, mira hay, esta foto de dios genial ¡Qué rico! ¡Ban a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Las palmas! ¡Que se oigan las palmas! ¡Vamos! ¡Apoyen al segundo D! ¡Jusan compañeros del segundo D! ¡Vamos! ¡Venga, la знаете! ¡Venga, la mata! ¡Venga, la hija de Pipa! ¡Venga, la mata, la梓! ¡Vamos! ¡Vamos, goberna! ¡Aplausos a min! ¡Aplausos a min! ¡Que rada de ahí, Dice! ¡Vamos! ¡Que vayan a ir a change! ¡Vamos! ¡Gracias!